Sí, pero después, salíamos de la espalda, y ya no cansades. Y ahora que vamos a ir, y a bañarse, y a bañarse, y a bañarse, me llevaron así, como si están a tal cual, y me pongo a comer algo. Y de ahí, pues, es alternativo, porque dejamos el punto en salvar. O sea, todos que queden más y más, llegamos a la más, y a volar, y a volar. A ver, si quiere más. Bueno, pues, un doctor me dijo, ¿Qué? ¿Puedes? ¿Puedes no? Pero no se desquita, ¿eh? Por eso es que puede ser que tú, como cuando te aumentas, y en el afterthought. A lo largo de la semilla, tenemos que ir a más, a la semana que nos vamos a ir a la semana que nos vamos a ir a la semana.